Juanca, mi hermano, hola, un gran saludo para ti y para todos los seguidores de On Miles, te cuento que estoy terminando aquí el tour de los Alpes y los quiero invitar a todos para que vean el próximo video donde voy a explicar exactamente la misma comida que preparé en esta carrera con la que Román Gardet ganó la general, las voy a explicar a ustedes paso a paso, no se lo pierdan por favor, bye. Bueno, vamos a empezar ya aquí, como se trabaja en una cocina, vamos a empezar a hacer todas las preparaciones a la vez, entonces vamos a hacer el pullage, que es la avena remojada en agua, vamos a poner nuestra avena remojada en agua aquí para empezar a cocinarla a fuego lento, es colocar nuestra avena remojada en agua, kiwi, manzana, mango y banal, listo, listo, nos fuimos, acá simplemente es calentar esto, le agregamos nuevamente nuestra grasa estrella un poquito, los caramelice más, esa grasa donde se consigue? esa grasa se consigue en los supermercados como GEE, G-H-E-E, pero a mi me gusta más hacerla, consigan la mantequilla de vaca, nos toca hacerle propaganda, o es alpina o es colanta, simplemente es colocar la mantequilla en un recipiente como este, se coloca a fuego medio o bajo, se empieza a derretir y se empiezan a separar las grasas, y lo que queda arriba es una espuma, ustedes la retiran y lo que queda es esto. O sea, la dejamos secar y enseguida se vuelve más sólida, ok, pero esa no tapona las venas ni las arterias. Esto en la medicina ayurveda tiene muchas propiedades, ok, y el gordo ese que se le hace aquí, puede ser, tampoco? A ver, otra vez nos vamos un poco al tema nutricional, hay dos clases de vitaminas. ¿Dos clases de vitaminas? Dos clases de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Lipo de grasa, quiere decir que necesitan una grasa para funcionar, hidro de agua, es decir que necesitan agua para funcionar. Si nosotros no le metemos grasas saludables a nuestro cuerpo, empezamos a tener problemas, porque esas vitaminas liposolubles no pueden trabajar, entonces hay que consumir grasas saludables, por eso son las grasas saludables, aceite de oliva extra virgen, que venga en tarro oscuro, gui, mantequilla clarificada o aceite de coco, esas son las tres grasas que yo recomiendo para cocinar. Ya me cansé ya de estar de pie, que si quisiste estar de pie para ir así, claro, entonces mañana toca apretar y toca sentarse entonces. Entonces, listo, ¿no? Aquí estábamos acá aprendiendo un poco acerca de las mantequillas y de las margarinas, pero conseguimos margarinas sólidas como eso, ¿cierto? Sí, sí, la margarina y la mantequilla clarificada visualmente son muy similares. Ok. Son muy similares. A ver, otra vez, no vamos a hacer, aquí no nos patrocinan, pero la fina, chifón, todas esas vainas son margarinas. Y si las vemos visualmente, de pronto son un poco más palidongas, pero son similares. Y es lo que le ponemos al pan por la mañana, ¿no? Lo que está en la mesa. Esto es de origen animal. Esa es la gran diferencia. Es que mira, mira nomás acá, ¿cómo se comporta eso? No se quema. No se quema. En cocina profesional eso lo usan mucho para cocinar pescados porque el punto de uno es muy alto. Claro, cambio la margarina, que es lo que uno le llama mantequilla, se quema de una. Se quema de una. Entonces la mantequilla, origen animal, punto. Margarina, origen vegetal. Vegetal, sí. Y esa es la que no es tan buena para toda esta vaina. Listo, vamos a empezar a hacer nuestro omelette. Entonces, recapitulemos. Tenemos aquí leche, tenemos aquí andando nuestra confitura de frutas y tenemos aquí el hot porridge, que eso ya casi va a estar. Esta mantequilla clarificada, que esté calientica y agregamos primero la cebolla. Tengo cebolla cabezona. Cimentica, salpimentamos. Esta es sal rosada, sal rosada del Himalaya. Ah, ok. No es marina. No es marina. Esta es muy buena. No tengo ni idea de lo que tengo en la mesa. Pero es buena, ¿no? Esta es muy buena, sí. Ok. Cocinamos ahí dentro nuestra cebollita. ¿Qué es importante? Cocinar primero la cebolla. Porque no sé si les ha pasado, pero no hay nada más desagradable que encontrar cebolla cruda en un omelette. A ver, si la cebolla es cruda, es en verduras. Pero cuando es cocinada, es bien cocinada. Bien cocinadita la cebolla. Ese es el punto de la cebolla. Ese es el punto de la cebolla. Agregamos unos tomaticos. Es un tomatico cherry. Pero puede ser también en tonto. Sí, puede ser en tonto. Vamos a ver que se nos cocine. Bajamos un poquito aquí el fuego, que lo sabe como una especie de salsita. Le echaste un poquitico de agua, ¿cierto? Bueno, sí. Agregamos un poquito de agua porque se nos empieza a quemar ya mucho la cebolla. Entonces lo que hacemos es agregarle un poquito de agua para ayudarle al tomatito que nos suelte y nos forme como la salsita. O sea, para que siga todo el proceso y no se quede. Para que siga como cocinada. Tenemos que ir revisando. Esto lo tenemos que aprender en la cocina y es que tenemos que tener ojos en todos los platos a la vez. Qué grave, pa' uno. No nos podemos caer en un solo plato. Bueno, ponemos la mezcla en un recipiente donde vamos a mezclar el guisito con los huevos. Y ahorita regresamos. Vamos a picar. Ya tenemos picado lo que es. Tengo aquí cilantro y cebollín. Cilantro, pero no tanto. Y vamos a poner los huevitos. O entre gusto no hay disgustos, sí, amor. Entre gusto no hay disgustos. ¿No te gusta mucho el cilantro o qué? No, a mí me fascina. Listo. Esto que estábamos a hacer es un huevo que nos jode todo. Entonces recopilemos. Aquí está diciendo mi querido Camilo que es un riesgo de verdad aplicar el huevo a la ensaladita o a todo ese ahogado que acaba de hacer él ahí. Porque puede salir un huevo malo. Entonces lo mejor es, aparte, huevo por huevo, echarlo en otro lado, ¿cierto? Revisar ese huevo y después aplicarlo en la mezcla. Esos son riesgos que tomo en la vida, ¿no? Como todo, riesgos en la vida. Pero me ha pasado. Me ha pasado que sale huevo daña y se daña todo. No sirve. Seguimos entonces con la mantequilla. Le agregamos un poquito de mantequilla. Claro, es que miren la diferencia, ¿no? Mucha ignorancia la de una. ¿Qué te sirve, mi querido Camilo? Esta preparación de la avena en esto sí es energía para rato. Eso es energía para hacer por ahí, por lo menos unas tres horas sin uno para dar buen pedal ahí. Que esté humeando un poquito el sartén. Y nos fuimos con la mezcla. Uy, uno que le encanta el huevo, ¿sí o no? Le encanta uno el huevo de todas las formas, ¿sí o no? Pero este es de los más ricos. El huevo... Bueno, ojo, ¿no? Esa es mi opinión. Habrán otro tipo de huevos que les gustarán a ustedes, pero ese es el muy bacán. Ya se van a dar cuenta de la preparación, como queda bonito. Listo. Entonces, digamos que con la fruta, en este punto uno lo puede hacer un poquito más pasado, pero no me gusta porque ya queda como potudo y no va. Es entre gustos, no hay disgustos, ¿no? Digamos que esta ya estaría bien. ¿Listo? Entonces, vamos a dejarlo por acá reservado y vamos a preparar nuestro sartén para lo que es la tostada. ¿Listo? Ok, la tostada. Entonces, aplicamos nuevamente la mantequilla y la tostada, ¿con qué la vas a hacer? Entonces, la tostada... Ok, ¿la vamos a hacer con este pan? Vamos a hacer con este pan. Cuénteme de este pan. Este pan es Madein Camilo Alvarezín. Madein Colombia. ¿Cierto? ¿Lo haces tú? Este pan lo hago yo. Este pan lo hago yo. Es un pan de masa madre. Es un pan de masa madre. Lenta fermentación, 36 horas de fermentación. Harina orgánica. Yo mismo compro el trigo. No todo hago parte de la harina. Y este es el resultado. Es un pan ecológico de masa madre. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer aquí es... Lo que vamos a hacer es aquí cortar un pedacito. Que el sartén esté... Eso es algodón. Eso es algodón puro. Importante que el sartén esté humillando, esté muy muy caliente. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente poner el pedazo de pan, la tostada, la vamos a poner vuelta y vuelta, que quede parrillado. Lo que llamamos parrillar el pan, que quede por un lado muy crocantico y por el centro muy muy blandito. ¿Listo? ¿Listo? Eso es lo que vamos a que esté humillando el sartén. ¿Listo? Ese es el punto que yo necesito para que no se me vaya a secar mucho el pan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos el pan, colocamos el pan y le damos ahí que se dore. Vamos a revisar cómo va nuestro omelette. Mientras tanto, entonces... Como que va bien. Parece que va bien. Con el tema del omelette pasa muy similar al tema de las carnes. Hay gente que le gusta más aguado por dentro, hay gente que le gusta totalmente seco, eso es a gustos. A mí personalmente me gusta que esté doradito por fuera. Bueno, desde la cocina francesa dicen que un omelette no puede estar dorado. Estos son tecnicismos porque ustedes como saben que la cocina francesa es tan estricta y es joven tanto con eso. Pero esto no puede pasar en un omelette para un francés. Esto no puede pasar en un omelette. Ok. Ya, yo no le pongo mucho cuidado a eso, yo me apoyo más desde que sea funcional, sea nutricional, ¿listo? Estos son, digamos, para mí son pequeñeces. Para otros cocineros puede que sea algo muy importante, para mí digamos que no lo es tanto. A mí me gusta que esté doradito por fuera y bien jugosito por dentro. Ok. Listo. Perfecto. Vamos a revisar aquí nuestro pan. Aún le hace falta un poquito. Listo, Cami, entonces, ya todo está. Bueno, vamos a emplatar. Bueno, nada, entonces, esta preparación se tiende como a secar mucho. Si se nos seca, simplemente pues le agregamos un poquito de leche de almendras, un poquito de agua y ya está. Esta es la textura que a mí me encanta. Como tipo arroz de leche, algo así muy similar. Entonces simplemente lo que hacemos es... Voy con la cabeza ahí. Listo. Se acuerdan de esa frutica confitada que teníamos por allá. Entonces vamos a coger la piel de la naranja. Con este es otro aparatico, no es tan tecnológico, pero es muy funcional en la cocina para sacar las pieles de los cítricos. A la hora del servicio, quitamos solo la piel. No podemos repasar para que no nos vaya a amargar la preparación. Es decir, yo no puedo hacer así. Quedarme en el mismo lugar haciendo así porque esta parte blanca amarga. Entonces se le da la vuelta y cuando le demos la vuelta, terminamos. Lo que hacemos es servir de esta manera. Le ponemos unos arandanitos. A mí me encanta la canela. No se nota, mira el tarro que trajiste. Si no les gusta, no hay necesidad de ponerle. Aquí estuvo nuestro pudrash. Nuestra primera preparación. El omelette. Así es que me gusta a mí el omelette. No pasa nada con ese tostado. No, estos ya son gustos. Sí, exacto. Pero por dentro está jugosito. Esto está bueno. Tenemos nuestra tostada. Y bueno, acá con este tema de la leche, es bien importante no subirla a temperatura de huillusión. Que no nos hierva. Porque es que nutricionalmente cuando hierve perdemos mucha nutrición. Entonces apenas quitarle el frío o si la pudiéramos tomar fría va a ser mucho mejor. Véanme eso. Ok. Espesita. Vamos acá, otro hecho. Uy, no me digas. Bueno, vamos a ver. Hola, ¿cómo es que veo? ¡Oh! ¡Qué rico! Se siente que tiene mucho sabor. Mucho. Yo les voy a confesar. Yo no soy tanto de ver un huevo por fuera así quemadito. Pero este está muy bueno. Vamos con el puré de avenas. Esta vaina se ve como si fuera arroz con leche. ¿No? Rico. ¿Qué rico? No. Brutalmente rico. Muy bueno. Y bueno. Delicioso Voy a probar esto Que si se cocinó y toda la cosa Bueno estoy enredado con las luces El cuento es Que esto está delicioso Muy rico Camil y la leche esa Me la tomo porque si fuera Un café Si 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 ese es el café Acompañado del pancito Bueno y este como si fuera el café con leche Si Esta leche es muy diferente A la leche de caja que uno compra en los supermercados De verdad Y este es el pan De masa madre Pan de masa madre Con razón Con razón Cami te contrata Te contrata el Ineos Te contrata el Bora Increíble ¿Cuál es el otro equipo que está ahí como cocinándose? La soltamos ¿Será? Bueno si no nos quedamos quietos Pero bueno Mejor dejémoslo para otro video ¿Visto? Sí Falta un poquito más Pero hay otro World Tour Otro equipazo Que está detrás de mi amigo Camilo Increíble Es que con razón Con razón Viene este 15% más de batillaje Vamos a probarlo Venga Señoras y señoritas Lo que estoy probando Se lo juro Que sabe delicioso Sabe Muy bueno Muy Muy bueno Increíble De verdad Increíble Todos los días Pucha voy a desayunar así Bueno vamos a ver si se puede ¿No? Que vaina de verdad de locos Otra vez Esto está buenísimo Claro Esta vaina es la 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 leche No sé yo ver Ah esto está muy bueno Muy rico Muy rico Que se me apagó la cámara La otra La que me gusta a mí La que yo uso mucho Para hacer Los videos con la mano Entonces tenemos extra Bueno Punto Camilo muchas gracias de verdad Por venir aquí A esta casa Muchas gracias de verdad Por mostrarnos Todos estos platos Tan nutritivos Y saben demasiado No veo la hora De que se acabe este video Para comerme esta vaina Y las explicaciones Quedas de cómo hacerlo De verdad Se muestra Todo ese profesionalismo Y toda esa pasión Que tienes En la comida Y en la comida sana Para el ciclismo Personalmente Te deseo todo lo mejor Tienes unos proyectos Muy bonitos Que cuando ya estén Totalmente sellados Y firmados Pues la idea Es de pronto Hacer una videollamada Y conversamos un poquito ¿Cierto? Bueno Sí Es muy bacano Todo esto Y bueno Nada señores Vean esto tan bacano Muy chévere Cami Gracias A usted Muchas gracias Y de verdad Lo que les pueda Servir es Con el mayor de los gustos Cocinar para mi Es un honor Y es un placer Para cada uno de ustedes Y nada Coman bien Coman bien Que realmente Decía mi abuelita Que en la muela Está la vida Y es muy cierto Es muy cierto Cuídense en la comida No estoy diciendo Que coman Ni caro Ni siempre orgánico Ni nada Pero Coman bien Es comer consciente Es comer con calma Es comer Sin el celular Sin las noticias Sino sentarnos a comer Es bien importante Para la vida Entonces Muchas gracias Y al servicio De cada uno de ustedes Bueno Listo Bueno señores Y señoritas Nos vemos Nos vemos en un próximo video Y ojalá que sea Un próximo video Con Camilo Con otra receta más Porque tiene muchísimas Porque podemos hacer almuerzos Podemos hacer cenas También Todo en función De la buena comida Y de la comida nutritiva Para tener Muy buenos resultados En nuestra bicicleta Nada señores Y señoritas Nos vemos en un próximo video Chao Juanca Mi hermano Un gran saludo Para ti Y para todos los seguidores De tu canal De YouTube De verdad que fue Un gran honor Haber cocinado Para ti Y mostrarle a la gente Algo de lo que es La alimentación Para el deportista Para el ciclista Ya me preparo aquí Para arrancar Tirreno El lunes Estaré en Italia Y bueno Lo recuerdo Bueno estamos aquí Empacando Otro pedido El cliente Pedro Que nos contactó Por la página web Compró este embellecedor Que se los recomiendo mucho Cuando ustedes hagan El lavado en seco O en húmedo Y dejen la bicicleta Como nuevo Lavado en seco Un producto que puede limpiar El marco de la bicicleta Las ruedas Y pueden también Limpiar las zapatillas Y el casco Y acá adquirió Por otro lado El kit Legión para roteros En donde encuentran Un desengrasante Especial Para todo lo que viene siendo Las lubricantes Que se utilizan En los que son los cerámicos Tenemos acá El lavado en húmedo Súper concentrado Con su espuma Para darle mayor rendimiento Y estos tres cómodos Cepillos industriales Que es en mango En acero Para que dure muchísimo tiempo Y así ustedes puedan Lavar la bicicleta Cómodamente Y no machucarse los dedos Como la ven señores Despacho A nivel nacional Anímense Tener de la bicicleta Y no machucarse Y no machucarse